Fue entregado totalmente remozado el Parque Colón en la ciudad de Santiago tras un proceso de remodelación y acondicionamiento apatrinado por la cooperativa La Alta Gracia. El proceso duró cerca de tres meses y ya está lista para el disfrute de la población de Santiago que acuda a recrearse, participar de actividades culturales y otras que se organizan en las nuevas instalaciones. Un parque totalmente remozado donde la ciudadanía puede venir a disfrutar de esta maravillosa obra. Entendemos que la familia y los municipios deben ser lo que usan en el espacio público y dejar a un lado las delincuencias organizadas y a veces aisladas que quieren usar los parques para sus fechorías. Este espacio que hemos rescatado es parte de la responsabilidad social de Cooperativa La Alta Gracia con todas las comunidades de Santiago. El apadrinamiento de los parques se parte de un acuerdo al que ha arribado la Alcaldía de Santiago con empresas de la ciudad a fines de que estos se hagan cargo y asuman el compromiso de aportar el embellecimiento y cuidado de las áreas del municipio.